¿A ustedes qué les gustaría de una compañía de larga distancia? A mí el servicio. No, no, el precio. ¿Y además de eso? A mí, que me comuniquen rapidísimo. No, que se escuche perfectamente. ¿Qué compañías cogerían? AT&T. Sí, es la mejor opción. Sí, siempre que jugamos aquí o fuera del país nos comunicamos gracias a AT&T. Espérate, ¿y cómo nos atiendes? AT&T, para sentirse cerca. Bueno, ¿y cuál es su equipo? México. ¡Gracias!